Música Entendemos como docentes que la innovación educativa es un proceso intencionado y pertinente que nosotros realizamos con el director, los otros profesores, los padres y madres de familia y comunidad en sí que está conectado con lo que propone el currículo nacional. Es un ejercicio reflexivo sobre lo que hacemos que ayuda a otros docentes a inspirarse, a atreverse a innovar y a hacer realidad ideas que transforman. Música Al tener un rol activo en estos proyectos de innovación educativa, compruebo que hay un cambio en la cultura escolar. Me siento más empoderado y hay un clima en el aula y en la escuela más amigable. Música Con estos proyectos contribuimos a construir ciudadanía, a ser mejores estudiantes y a sacar lo mejor de nosotros en trabajo en equipo, donde tenemos voz. Música Para que la innovación sea sostenible y se institucionalice, se requiere de una evaluación continua, de la sistematización de la experiencia, de la participación de toda la comunidad educativa y que se realice la gestión del conocimiento. Queremos compartir lo que hemos aplicado para que quede evidencia y sea replicado. Música Como director estoy consciente que la innovación educativa favorece a la autonomía y al fortalecimiento de la escuela, convirtiéndola en un elemento de gran relevancia para promover la calidad educativa del país. La innovación incorpora metodologías y estrategias pedagógicas, originales y efectivas. En estos proyectos de innovación, encontramos una vía para superar una problemática o desafío educativo, expresados en objetivos coherentes y en la mejora de los aprendizajes. Música Gobierno del Perú. El Perú primero. Música